He comprendido que sin ti No puedo ser feliz Que aunque tenga todo en esta vida Sin ti no puedo vivir He aprendido que las cosas buenas Provienen solo de ti Y que es mejor perder todo este mundo Pero tenerte siempre a ti Contigo tengo todo Lo que yo necesito Tú eres mi sustento Tú eres mi abrigo Contigo tengo todo Lo que yo necesito Si tú estás conmigo Confiado siempre vivo Quizás me falte el dinero Quizás me falten amigos Pero yo sé que te tengo A ti Jesús mi amigo He comprendido que sin ti No puedo ser feliz No puedo ser feliz Que aunque tenga todo en esta vida Sin ti no puedo vivir He aprendido que las cosas buenas Provienen solo de ti Y que es mejor perder todo este mundo Pero tenerte siempre a ti Contigo tengo todo Lo que yo necesito Lo que yo necesito Tú eres mi sustento Confiado siempre vivo Confiado siempre vivo Quizás me falte el dinero Quizás me falten amigos Pero yo sé que te tengo A ti Jesús mi amigo Y que te tengo Gracias.